Amigos, la ex primera dama y ex representante Luisa Piti Gándara, esposa del ex gobernador hoy analista Aníbal Acevedo Vila, el licenciado Aníbal Acevedo Vila, no recibirá más tratamiento de quimioterapia, aparentemente la fragilidad de su cuerpo, la condición en la que está, el avanzado estado, que está su cáncer metastizado lamentablemente a otras partes del cuerpo, la familia ha tomado la decisión de no medicarla más en términos de quimioterapia, la ex primera dama no va a recibir más tratamiento de quimioterapia, el cáncer ha metastizado a otros órganos del cuerpo y lamentablemente no lo cree prudente ni los médicos ni la familia, la ex primera dama Luisa Piti Gándara, como les digo, no recibirá tratamiento de cáncer de seno, que ya alcanzó, como les estoy explicando, otros órganos de su cuerpo, así lo informó hoy su esposo, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila en su podcast a través de todas las redes sociales, un podcast que él mantiene analizando el aspecto político, administrativo del gobierno y la cosa política en las redes sociales. Gándara Méndez permanecerá hospitalizada durante esta última etapa de su vida, así le llamó Aníbal Acevedo Vila, última etapa de su vida en la cual procurarán que no sufra más por el dolor, indicó Acevedo Vila en su podcast. Hoy lamentablemente tengo que informarles que su condición de salud ha sido y ha ido deteriorando rápidamente. Vamos a escuchar el momento en que el licenciado Aníbal Acevedo Vila hace el anuncio oficial de que la familia ha determinado y los médicos han determinado no suministrarle más quimioterapia a la ex primera dama y ex representante Luisa Piti Gándara. Escuchemos. Hoy el corazón me lo permiten, yo quiero darles a ustedes una actualización de la situación de salud de mi esposa. Hace más de una semana les dejé saber de la condición de salud de Piti. En aquel momento describí su condición como delicada, pero estable. Para ese momento ella llevaba poco más de una semana hospitalizada, en gran medida a causa de los efectos de la quimioterapia, combinados con su condición de metástasis de cáncer. Quiero profundamente agradecer todas las muestras de cariño, buenas vibraciones y oraciones que le enviaron a ella, a mí y a toda la familia. Hoy lamentablemente tengo que informarles que su condición de salud se ha ido deteriorando rápidamente. La enfermedad sigue avanzando, lo que ha venido acompañada con terribles momentos de dolor intenso. Ante este cuadro y en conversación con sus doctores y siguiendo los deseos de ella. Gabriela, Juan Carlos y yo. Hemos decidido que ya no proceden tratamientos para su condición. que no es prudente traer la casa y que todos los esfuerzos vayan dedicados a que en esta última etapa de su vida con nosotros la pase con todos los medicamentos y atenciones que sean necesarias para evitar el dolor. ella no ha estado ni un minuto sola ni lo estará. Por eso a todos ustedes que quieren lo mejor para ella y para nosotros en este momento les pido además de continuar dándonos el espacio para acompañarla eleven sus oraciones envíen sus buenas vibraciones y deseos para que este último tramo lo pase sin dolor cuánto va a durar este tramo los doctores no saben eso es su cuerpo y Dios lo decidirán pero estén seguros emocional y espiritualmente Piti ya está lista muchas gracias la ex representante ex primera dama está en estado ha estado bajo diferentes tipos de tratamientos contra la enfermedad desde el año 2016 ella está en esta guerra contra el cáncer desde el año 2016 Gabriela Juan Carlos son sus dos hijos los hijos de la pareja los hijos del matrimonio que están junto a ella como dijo Aníbal no se han retirado de su lado un solo instante ellos están pidiendo oración y están pidiendo que cada cual haga reflexiones en relación a este último tramo de la vida de Luisa Piti Gándara lo pase sin mucho dolor oración con la familia Acevedo Vila la familia Acevedo Gándara que están pasando por un momento muy triste muy lamentable mucha resignación mucha compasión mucha solidaridad para la familia Acevedo Gándara en este momento tan triste lo dijo Junior Restaurante de Leite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 M&M Autoservice Comercio Final Yauco 267-3136 El Desvío 1 detrás del Ñato Ramírez Yauco 856-2215 Café Bakery en calle 25 de Julio Yauco 856-8269 856-8269 El Desvío número 2 Carrera 116 Lajas 827-8422 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-69-22 Una empresa en las manos de Dios Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa Alta La Palmita Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector 4 Calle Yauco 913-0000 913-0000